Si a esto le ponemos la percusión Si ahora le ponemos la percusión Y si ahora encima le ponemos la trompeta ¡Vamos! 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 Tengo lo que quiero y pienso ¡Vamos! ¡Vamos! No necesito el dinero, si me eres por tanto amor Guardé brazos de su voz, para hacerme un poquito mejor Se van abiertos de su voz, ese amor que llega ya No me tiras que falle, que fríe en mis ganas Por ver, me llega, que me lo tengo yo Bien montado, tengo lo que quiero y pienso Bien montado, con la cabeza pa' hablar 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 Desesperado de estar, sonando por tu ciudad No quise entender, sentar, tratándome de encontrar Solo me abriendo sus puertas, ese amor que llega ya No me tiras que falle, que fríe en mis ganas Por ver, me llega, que me lo tengo yo Bien montado, tengo lo que quiero y pienso Bien montado, con la cabeza pa' hablar Bien montado, con la cabeza pa' hablar Bien montado, a uno voy de acorpuna Bien montado, mira, mira, aplauso Subla, subla, subla Subla, subla, subla Subla, subla, subla teil control Bien montado, con la cabeza pa' har Bien montado, a uno voy de acorpuna Tengo, tengo más Yo tengo más, mira, mira, no, no, no Tengo, tengo más Yo tengo más, tengo más Tengo, tengo más Yo solo quiero que sepas de lo que estoy montado He montado, tengo lo que quiero y pienso He montado, con la cabeza va un lado He montado, ando hoy afortunado He montado, con la cabeza va un lado He montado, ando hoy afortunado He montado, y la mujer apagada